Polémicos memes de Polo Polo comparando a Duque con Petro provocó la furia de los internautas. Es vergonzoso. El congresista subió una imagen en la que insinúa que el presidente consumiría sustancias alucinógenas y alcohol mientras Duque se estrena en su faceta de DJ. Siguen las reacciones después de que se conociera la nueva faceta del expresidente Iván Duque, en la que se le vio mezclando diferentes temas musicales enfrente de miles de empresarios nacionales e internacionales en Cartagena. Aunque muchos se refirieron al viral video para elogiar al mandatario, el representante de la cámara veía al Polo Polo Público un meme en el que comparó a Duque con el presidente de la República, Gustavo Petro, lo que ocasionó un debate en redes sociales. El congresista colgó en su cuenta oficial de X una imagen en la que se insinúa que el primer mandatario es un consumidor de sustancias ilícitas, mientras que el expresidente estaría en un nuevo rumbo después de su paso por la casa de Nariño. Duque mezclando, Petro mezclando, se lee en el mensaje. De hecho, en el meme compartido por Polo Polo y que ya completa más de 200.000 visualizaciones en la popular plataforma, se puede observar a una persona formando líneas de lo que sería cocaína, mientras está lista para inhalar con un billete de dólar americano. Además, se observa un vaso de whisky junto a la sustancia ilícita, con el que el representante también insinuaría las supuestas adicciones del presidente de las bebidas alcohólicas. Pocos minutos después de que el congresista subiera la imagen, los internautas reaccionaron. Algunos vieron la publicación de forma jocosa e incluso acusaron al presidente de ser consumidor frecuente sustancias ilegales como cocaína. Me hizo la noche, Dr. Miguel Polo Polo. Dr. Polo Polo, muchas gracias por alegrarnos la vida. Y Dr. Polo Polo, usted tiene un sentido de humor exerzo. Gracias por ser el mejor congresista del país y próximo presidente, fueron algunos de los comentarios. Sin embargo, un gran número de internautas reprocharon la publicación del congresista, señalando que no es una gran imagen que aporte un debate serio sobre el consumo de drogas. Además, reprocharle que sus opiniones no corresponden a las de un congresista de la república. En serio, que yo no puedo creer que este tipo sea congresista. Este tipo de acusaciones merecen ser denunciadas. Sea izquierda o derecha, estamos hablando de la dignidad de una persona, están jugando con nuestro país y les aplaudimos como pocas, señala uno en los comentarios. Otros internautas hicieron referencia al millonario salario que recibe el representante, pues según señalaron, su paso por el congreso debe ser para aportar por el bien de los colombianos, y no para dedicarse a lanzar acusaciones contra un político que no es de sus afectos. No podemos esperar nada de este man. El debate político se ha degradado. En vez de debatir en el mundo de las ideas, se rebajan a esto. Duele que mis impuestos sean para pagarle el sueldo a este man, dicta otro de los mensajes. La publicación de Polo Polo dio espacio incluso para que varios usuarios compartieran memes sobre sus opiniones. Aunque unos agredían la privacidad del representante, otros fueron destacados por internautas. Por su parte, el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado sobre la imagen que se ha viralizado en redes y que ha avivado la polémica sobre el consumo de drogas en el país, mientras que el representante sigue lanzando pullas sobre diferentes temas álgidos, como el proceso que se adelanta en la Fiscalía General de la Nación contra el hijo del mandatario Nicolás Petro. De hecho, el congresista señaló que el primer mandatario tendría una estrategia para librar a su hijo de la justicia después del escándalo de corrupción que envuelve a funcionarios de Unimetro de Barranquilla. Petro no se aguantó y ya mostró las cartas de cómo beneficiar a su hijo Nicolás en el proceso por enriquecimiento ilícito que lleva el juez Hugo Junior Carbón. Al parecer, todos a través del cuestionado rector que Unimetro Juan José Acosta Ocio y sus actuales directivos señaló.